Música Levantate, anda y abuelame, si te queda mortadera Música La vida es una lenteja, o la toma o la deja La vida es una lenteja, o la toma o la deja La vida es una lenteja, o la toma o la deja La vida es una lenteja o la toma o la deja La vida es una lenteja o la toma o la deja La vida es una lenteja o la toma o la deja ¡Llevántate! Levántate, anda y abre la necita y queda mortadera Levántate, anda y abre la necita y queda mortadera Levántate, anda y abre la necita y queda mortadera La vida es una lenteja, o la toma o la deja La vida es una lenteja, o la toma o la deja La vida es una lenteja, o la toma o la deja La vida es una lenteja, o la toma o la deja La vida es una lenteja, o la toma o la deja La vida es una lenteja, o la toma o la deja Nena ven aquí, muéveme tu cuerpo ya Nena ven aquí, muéveme tu cuerpo ya La vida es una lenteja, o la toma o la deja La vida es una lenteja, o la toma o la deja La vida es una lenteja, o la toma o la deja ¡Vombra! La vida es una lenteja, o la toma o la deja La vida es una lenteja, o la toma o la deja La vida es una lenteja, o la toma o la deja La vida es una lenteja, o la toma o la deja La vida es una lenteja, o la toma o la deja La vida es una lenteja, o la toma o la deja La vida es una lenteja, o la toma, o la deja La vida es una lenteja, o la deja